Pues es una inquietud que tienen los jóvenes, como hay un grupo de porristas en el turno matutino en el Cobach de Rosarito, se entró la inquietud de formar un equipo, se acercaron a promoción deportiva, yo como licenciado pues traté de ayudarlos, estamos haciendo ejercicios, entrenamientos, tanto aquí como en la playa como en el Rufo Ángel, y generalmente es enseñarles primero acondicionamiento físico y después lo que vienen haciendo es cobrar esas básicas de gimnasia, 30 jóvenes tenemos, el desarrollo que han tenido ha sido muy bueno, tienen muchas ganas, el día de hoy no pudieron venir muchos por lo de los finales de las escuelas, tienen exámenes, tareas, muy pesado para ellos, entonces son miércoles, jueves y viernes de 8 y media a 11, tanto en el Rufo Ángel como aquí, hoy utilizamos aquí lo que viene siendo la playa para las acrobacias, las cargadas y todo que necesita una superficie más blanda para que no lo asimemos.